Han pasado 50 años del golpe de estado en Chile ocurrido el 11 de septiembre de 1973. Fue el momento más traumático que ha vivido su población durante todo el siglo XX, y cambió el rumbo del país para siempre, al punto de que a día de hoy se siguen arrastrando las consecuencias. El cine chileno ha mirado mucho hacia atrás para dejar testimonio de lo ocurrido y contarse a sí mismos lo que pasó. Espero que con la idea de no volver a repetirlo. De entre la enorme cantidad de películas que hablan del tema, una destaca sobre el resto por su precisión histórica y por su delicadeza para tratar la compleja situación del país. Además, qué mejor manera de empezar lo que podría ser un ciclo con la que tal vez sea la película más importante que retrató los últimos días del gobierno de la unidad popular, Machuca, estrenada en 2004 y dirigida por Andrés Buz. Este autor en 2019 lanzó otro largometraje titulado Araña, que también aborda el tema de la dictadura chilena, pero desde un ángulo muy distinto. En su última película pone el foco en Patria y Libertad, un violento grupo de extrema derecha que busca desestabilizar el gobierno. La cinta alterna momentos del presente con la historia central para reflexionar sobre la identidad chilena, sobre la profunda división que hay en su sociedad con la política y sobre heridas que no se cierran con el tiempo y que nacen tras un golpe de estado. Joder, ¿está en España esto? Una de las virtudes del cine de Andrés Buz es que es capaz de presentar una realidad bien compleja y comprometida, sin tomar parte de ninguno de los bandos. Sus personajes no están cargados de moralina y siempre se coloca en la distancia como un observador. Machuca tal vez sea la obra donde mejor y de forma más precisa desarrolló esa manera de presentar la historia reciente de Chile a través del cine. Esta película se ambienta a los meses antes del golpe de estado de Pinochet, en mitad de un gran programa de reformas sociales que planteaba la unidad popular, el gobierno de Allende. Entre las medidas estaban algunas muy populares, como la chilenización del cobre, que era un proceso de nacionalización de la principal industria y fuente de ingresos del país que hasta la llegada de Allende estaba en manos gringas. Fue algo que no gustó demasiado a los vecinos del norte que plantearon una operación secreta en Chile llamada el proyecto FUBELT. FU eran las iniciales que usaba la CIA para referirse a Chile en sus cables secretos, y BELT significa cinturón. Os podéis hacer una idea de qué iba el asunto. Se trata de un sofisticadísimo plan dividido en tracks del que hablo más en profundidad en el vídeo del canal de Antropología en las Sombras. Pero, aparte de la chilenización del cobre, en su programa había más medidas estrellas, como la reforma agraria que pretendía otorgar las tierras a quien las trabaja y quitárselas a los terratenientes. También había otras menos polémicas y que afectaban de una manera directa a la sociedad, como la reforma educativa. En ese contexto, uno de los colegios privados más exclusivos de Santiago abre sus puertas para incorporar a un pequeño grupo de niños que pertenecen a los bajos fondos. Es así como nace la amistad entre dos chicos que pertenecen a realidades opuestas y que además, por el momento histórico, también se encuentran enfrentadas. Por un lado, Pedro Machuca, y por otro, Gonzalo Infante. Vale la pena detenerse en los apellidos porque, de fondo, nos habla de otra realidad. Machuca suena a palabra indígena, mientras que Infante suena a poderío español. En el fondo, nos presentan personajes que forman parte de un conflicto que no solo es político, sino que es algo histórico, que lleva repitiéndose generaciones y que tiene que ver con el rastro que dejó la colonización de las Américas y también con tener un proceso libertador capitaneado por los sobrinos de esos españoles y no por comunidades que lo habitaban históricamente. Y obvio, no solo se ve en el apellido, sino a través de los rasgos faciales de los personajes. Tanto Machuca como Gonzalo son simplemente unos chicos que se caen bien y que quieren ser amigos, pero muy rápido se dan cuenta de que vienen de sitios diferentes. Su amistad permitirá al otro conocer un mundo radicalmente contrario al suyo. Esto se ve constantemente en los pequeños detalles. A uno lo recogen en coche del colegio y el otro, bandando, o si tiene la suerte de que lo lleven, es en una camioneta de trabajo. Cuando los niños empiezan a pasar tiempo juntos, cada uno comparte la cotidianidad del otro, pero antes se puede ver cómo es el tiempo libre de cada uno. Uno va con su madre de compras, ve la tele, lee cómics, el otro acompaña a su tío y a una amiga a vender banderitas en las manifestaciones. Da igual si son concentraciones de derechas o de izquierdas, tienen un repertorio de trapos con los que sacar un dinero. En esa escena me llama la atención cómo se comporta cada uno en ambas manifestaciones. Por un lado, todos los hombres saltan con los cánticos de la mani que sea, mientras que Silvana tiene más claro a qué sitio pertenece y solo disfruta de una de las manifestaciones. Durante el transcurso de la película se verá en numerosas ocasiones marchas de la izquierda y de la derecha, señalándonos así la polarización social. Pero si hay una que vale la pena destacar, es una que aparece muy fielmente retratada y es la marcha de las cacerolas vacías. Unas cuantas veces en momentos previos a esa manifestación vemos a la madre de Gonzalo traer cajas completas de comida a la casa que consigue en el mercado negro, ya que ya se puede permitir pagar precios que son inaccesibles. Aparte, esa gente de clase alta tenía contacto con los acaparadores que estaban generando la carestía que vivió Chile en los 70. Tenéis un documental de Patricio Guzmán llamado La Batalla de Chile. La obra se divide en tres partes y es uno de los mejores trabajos sobre historia reciente. Pues en la parte 1 hay unas mujeres que localizan un almacén de un acaparador que estaba haciendo pasar hambre a todos sus vecinos. En la peli hay un personaje así. La idea de fondo de todo esto es que el pobre no tenga nada que llevarse a la boca a ver si así se enfada. La peli nos muestra cómo las personas que más se quejaron no fueron precisamente las que peor lo estuvieron pasando. Y es que tenemos a la clase alta tocando una cazuela por primera vez en la vida, pero tuvo que ser para hacer ruido, no para hacer algo que valiese la pena. Sea como fuere, he aquí el origen de las caceroladas. Si la anécdota os está pareciendo interesante, que sepáis que en el canal de Antropología conecto todo esto con el plan de la CIA para destruir la democracia en Chile, dividiendo a la población. Arriba debería de aparecer un link, aunque últimamente YouTube lo pone donde quiere. Machuca la película nos recuerda quiénes fueron las que organizaron la marcha de las cazuelas vacías. Y lo dicho, si le echaste un poco de atención a la peli, también verás su situación alimenticia y cómo estaban realmente sus cacerolas. Pero más interesante que ver cómo se manifiestan dentro de un carruaje, es ver quién acompaña en la manifestación a las mujeres. Se trata de un grupo de choque conocido como Patria y Libertad, que estuvo operativo entre 1971 y 1973, hasta el golpe de estado. En la película se los ve caminar tipo marcha militar, haciendo una demostración de fuerza. Estuvo financiado por la CIA y es curioso cómo esta organización utiliza esta ideología política, el fascismo, para desestabilizar pueblos. Ahora en Europa llevamos dos añitos a raíz de lo de Ucrania, en la que se ve una especie de plan Fubel, pero para el viejo continente. Siento una chilinización, pero no del cobre, sino a lo Patria y Libertad. Y seamos conscientes de esto cuando se está preparando ese caldo de cultivo es por algo. De hecho, no se introduce esta ideología en la sociedad a la ligera. Es innegable que la clase media, que la derecha y la reacción, prefieren mil veces el fascismo a la dictadura del proletariado. Es natural. El fascismo le garantiza mejor a la clase dominante la conservación de sus valores. ¿Y qué es lo que pienso yo de la dictadura del proletariado? Yo, personalmente, que huele y que genera una burocracia que se encostrará en el poder. Cosa que Allende sabía y quería evitar a toda costa, por eso propuso otro camino al socialismo. Imagino, o bueno, mejor dicho, espero que el sample os haya llamado la atención. Pertenece a una película chilena del año 1973 dirigida por Elvio Soto. Un director muy cañero que creo que han olvidado deliberadamente porque molesta a la izquierda y a la derecha. No es como Patricio Guzmán que se nota que es un tipo que es militante. Elvio Soto en su filmografía tiene otra, titulada Voto más Fusil, que es del año 1971 y mezcla documental y ficción para contarnos la historia del surgimiento de la izquierda chilena y de los miedos e incertidumbres que han generado sus propuestas y sus acciones sobre las clases altas y las clases menos politizadas. No lo he mencionado antes, pero el fragmento que acabamos de ver pertenece a una película titulada La metamorfosis del jefe de la policía política. Esta es la historia de un tipo que le enseñaron a reprimir duro a la izquierda durante los gobiernos de la democracia cristiana, y que con la subida de Allende le reeducan para que comprenda que la masa tiene derecho a protestar, a organizarse y en definitiva a dirigir el rumbo del estado y de sus destinos. Es entonces cuando la derecha más reaccionaria sale a la calle, prepara cacerolas y organiza la burguesía obrera para salir a enfrentar al gobierno de Allende. Y los altos cargos de la policía le ordenan reprimir después de la lógica que le inculcaron desde la izquierda. Todo eso le genera un aluvión de contradicciones. De fondo trata la hipocresía de la izquierda, que solo permite que ellos usen ciertas herramientas de lucha, y por otro lado es una crítica a las fuerzas policiales y a cómo son el juguete del estado. Lo que os dije, este director azuza en todas las direcciones. La peli se terminó en 1973, poco antes de que empezase la dictadura, y yo qué sé, casi mejor que no la hubiese estrenado antes del 11 de septiembre, el día del golpe, porque hubiese sido secuestrada en menos de lo que canta un gallo. Sacarla del país fue un jaleo, pero finalmente consiguieron llevarla a Francia, donde se estrenó a finales de 1973. En Chile imagino que es muy poco conocida, de hecho jamás se ha estrenado ahí. Que también os digo, sería un buen homenaje. Si os interesa, la tenéis en YouTube íntegra. Al igual que como hizo en Voto más Fusil, en la del comisario, va alternando ficción con asambleas de trabajadores y entrevistas que permiten así comprobar los distintos niveles del discurso. El real de la calle y el del director. Su trilogía sobre el golpe de estado la completa con Llueve sobre Santiago del año 1975 y rodada en Francia. Dios, esta peli me encanta y podría dedicarla a un vídeo en exclusiva para ella. Para empezar, porque tiene unas cuantas reflexiones muy interesantes sobre la sociedad chilena. Y por otro lado, porque tiene uno de los mejores huevos de Pascua que he visto en mi vida. Y es que hay un momento en el que Elvio Soto se pone creativo y tenemos a Yende vistiéndose el casco del ejército para ponerse a pegar tiros a los Chuck Norris. Es de las cosas más maravillosas que he visto en mi vida, os lo digo de verdad. Así, el pañuelito rojo a juego me parece, uff, increíble. Aunque para detalle que de fondo, mientras está pegando tiros, se escucha uno de sus discursos. Dios, es que es fantasía. De ser auténticamente leal en la gran tarea común y colectiva. Lo he dicho, que mi único anhelo es el... Pucha la weá, matando mi lico. Y creo que tal vez lo que voy a decir solo lo van a entender los españoles, pero el pavo tiene un toque agila. Que es que yo lo estaba viendo y me estaba meando de la risa de corazón. Oh, oh, oh. Y el final, que cae a lo Tony Montana. No, no, así no. Así, así, maravilloso. Maravilloso. Y ya que estamos con el tema, respecto a la muerte de Allende también se especula en Machuca. Al final de la película se muestran unas imágenes que parecen sacadas de la televisión. No sé si serán reales o no, no conseguí corroborarlo. Si alguien encuentra el original, por favor, que lo comparta por aquí en comentarios. Sea como fuera, en esa escena se ve a un periodista que muestra un AK-47 con el que Allende defendió... No, 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 no. Dejemos ya la fantasía de llueve sobre Santiago. Lo cierto es que en ese fragmento se insinúa que Allende tomó ese subfusil para suicidarse. El arma está bañada en oro y se la había regalado Fidel Castro. Y realmente no funcionaba. Respecto a la muerte de Allende hay muchas teorías y mitos. Desde la versión Rambo, en la que se puso a pegar tiros con el AK. A otra que dice que fue eliminado por los militares en un tiroteo. U otra que dice que fue ajusticiado de rodillas mientras pedía clemencia. No sé si os servirá esto, además creo que ya lo he contado, pero cuando fui a la carrera vino el médico personal de Allende para hablarnos del 11 de septiembre. El anciano nos contó que él estuvo presente y que ninguna de las opciones que he mencionado fueron reales. Simplemente llamó a Pinochet. El otro no descolgó. Allende imaginó que le habían secuestrado. Dijo, ay, pobrecito Augusto, ¿dónde lo habrán metido? Así que murió sin saber quién le estaba apuñalando por la espalda. Siguió llamando a los generales y cuando vio la que se le venía encima, decidió cerrar su libro de vida. Y esto que cuento puede que sea cierto o puede que no, es la reconstrucción de la historia desde el relato, tema del que hablé en el anterior vídeo de Vals con Basir y del que mencioné además que no había que fiarse demasiado. Pero volviendo con la peli, hay un personaje secundario que es digno de señalar, el novio de la hermana del niño rico, que es un buen ejemplo de joven de clase acomodada que ha sido fácilmente seducido por las ideas de patria y libertad, y que pasea en las manifestaciones de la derecha buscando el enfrentamiento. También en el canal de antropología profundizo en las principales acciones de este grupo armado. En Machuca los pequeños detalles van contándonos una historia paralela a la de la amistad. Por ejemplo, a la vuelta del colegio del primer día que compartieron clase puede verse una pintada que reza, no a la guerra civil. Más adelante se ve que ese cartel se ha modificado y ahora pone a la guerra civil. Y después del golpe de estado la pared está limpia. A través de los grafitis podemos ver la evolución del sentir popular que fue encendiéndose hasta que al final lo apagaron. Lo borraron del fondo, muy poético. Pero creo que no todo está igual de bien medido en Machuca. Y es que creo que la cinta sí que sabe abrir una ventana a la vida privada del niño rico presentándonos la problemática dentro del matrimonio de los padres, las aventuras de la madre y las fiestas de la gente bien. Pero apenas muestra la cotidianidad de Pedro Machuca, lo que nos deja una visión más sesgada de cómo es el mundo de la pobreza. Y de hecho a lo tonto acaba romantizándola porque me da un poco la sensación de que los ricos tienen muchos problemas y que los pobres simplemente son alcohólicos. Aún así eso no termina de ensuciar una cinta que es casi redonda y que está de verdad plagada de esos detallitos. Hay uno que puede pasar desapercibido y es cómo vive cada uno de los niños el golpe de estado. Infante, el niño rico, lo hace a través de la televisión, en el calor de su casa, comiendo y comentando. Machuca, el niño pobre, lo vive en primera persona, con los militares llamando a su puerta y pasándolo mal. No es solo un espectador, es la víctima. La peli nos muestra hacia dónde se dirigió la represión de los militares, sobre las clases populares. Tiempo después del golpe, sobre un periódico se puede leer que la FIFA considera que Chile es un lugar seguro. Guiño a cómo los organismos internacionales hicieron la vista gorda con lo que había pasado ahí. En el canal de Antropología tenéis un vídeo que se titula FIFA, el mensajero del mal, donde hablo de cómo esta asociación blanqueó dictaduras. Pero más interesante aún es que la cinta termina mostrándonos el futuro del niño rico, pero Machuca desaparece, como tantos otros chilenos. La historia de Chile siempre me interesó mucho, de hecho en el canal ya tenéis un análisis de Missing por si queréis ojearlo, y tenéis otro en el canal de Antropología en la Sombra hablando sobre los desaparecidos y cómo se organizó todo ese embrollo. De todas maneras, como el tema me obsesiona, he basureado mucho en los bajos fondos del cine. Por si queréis apuntar alguna, mirad, encontré una peli cubana titulada Prisioneros desaparecidos, que muestra los procedimientos reales que aplicó la DINA sobre los prisioneros y prisioneras. Matones con placa, re cruda. También tenéis el docu La Espiral, que he mencionado en algún que otro vídeo y que participa Chris Marker junto a Patricio Guzmán. Luego tenéis otra soviética titulada Noche sobre Chile, que está centrada en el campo de fútbol de Santiago, que se convirtió en un improvisado campo de concentración. Así que si llegamos a las 100.000 visitas le doy caña y sigo explorando. Como sé que eso tiene muy poca pinta de que pase, ahora en el canal de Antropología para quien se quedó con ganas hablaremos sobre el proyecto Fubel, los tracks y cómo Estados Unidos erosionó la democracia más estable de América Latina hasta destruirla.